Mi millonaria mente, tu millonaria mente, mi millonaria mente, tu millonaria mente. Desde el programa pasado comenzamos a hablar de grandes empresas, de grandes marcas. Y hoy vamos a seguir haciendo lo mismo. Y hemos comenzado esta sesión justamente para que tú te retroalimentes, aprendas con los grandes, modeles, lo que ellos que quieran ellos modelar y que necesitan saber de las grandes. Lo que está pasando en el mundo, las grandes empresas del mundo. Cómo hacen las cosas y por qué las hacen. El objetivo de este bloque siempre es que tú puedas sacar lo mejor, incorporarlo a tu proyecto, a tu negocio, a tu ocupación. Que saques lo mejor y lo incorpores. Bueno, en el día de hoy hablamos de Casillero del Diablo. Uno de los vinos más famosos que tenemos a nivel mundial. Un poco de historia acerca de este vino para los que no nos conocen. ¿Qué te parece? Me parece espectacular porque es muy, pero muy interesante esta historia. Escucha bien, la famosa empresa de vinos chilena que dio origen a este exitoso vino fue fundada en el año 1883, ¿sabes por quién? Por Don Melchor Concha de Toro, que fue un destacado político y empresario chileno que le puso el apellido, su apellido a sus vinos. Y acá viene el por qué este empresario, Don Melchor Concha de Toro, el elegido del top 5 de estos programas con su vino Casillero del Diablo. Escuchen bien y apunten. El top número 1. El top 5 número 1 fue lograr involucrar a tal punto a sus consumidores, clientes y público en general en su propia historia. Claro, a partir de una historia que le ocurrió a su dueño de verdad, allí por los comienzos de su empresa, cuando estaba fundando, es que ganó fuerza a tal punto esa historia que se ha convertido en una leyenda. Una historia real de la persona ha convertido en leyenda y en posicionamiento de una empresa. Escuchen. Sabemos que las leyendas, las historias, le fascinan a la humanidad. Desde que somos chiquitos estamos criados con esas historias. Y sabemos que esas historias son muy importantes en la psiquis humana. Sí, nuestras abuelas, nuestros abuelos, nuestros papás, nos contaban historias para dormirnos, para que nos vayamos con los angelitos, para ilustrarnos ejemplos, para contarnos cosas que queríamos que nosotros aprendiéramos a través de historias de leyendas. Historias impactantes, historias impresionantes. Todos nos fuimos a dormir cuando éramos chiquitos, algunas veces o muchas veces con un cuento, Blanca Nieves, Caperucita Roja, los más importantes y otros más, ¿no? Sí. Lo cierto es que el contar de boca en boca una historia hace involucrar a procesos inconscientes colectivos, a masas importantes de personas, no solamente a una o dos, sino a una masa, y que llegan a quedarse en la voz de la comunidad, a perpetuarse como un resonante eco de múltiples fuentes de publicidad, de propaganda, de ingresos pasivos para quienes poseen esas empresas. Bueno, ¿quieres saber cuál es la leyenda que involucra todo esto? Sí, a esta altura ya la quieren saber. Ese es el top número dos que lo va a dar Alex, que es un experto en contacto. El top five número dos es acerca de esta leyenda. Esta leyenda que surge a partir de algo que le ocurrió en realidad al dueño de la viña famosa, a Don Melchor, Concha y Toro. Escucha bien esta historia, mira lo que le pasó. Este conocido político y empresario que fundó, como te dije antes, en el año 1883, la reconocida viña mundial, en su interés de crear vinos de máxima calidad, él se ocupó de traer directamente de Francia, específicamente de Burdeo, las mejores cepas para tener el mejor vino. Y así comenzó el problema con la producción de sus primeros vinos. Don Melchor, Concha y Toro, comenzó a ver que los más preciados licores iban desapareciendo de su bodega, cada vez tenía menos, menos vinos, se iban yendo. La situación es que se estaba descontrolada todo eso por la cantidad de robo que eran cada vez más frecuentes, Mila. Claro, imposible de controlar, ¿no? Cuando pasan estos robos en grandes escales, en grandes empresas. ¿Quién es? No la podía controlar y lo estaba perjudicando mucho, pero mucho esta situación. ¿Y qué pensó? Bueno, él pensó, ¿qué puedo hacer para que no me roben esos preciados vinos? Claro, ¿cómo...? ¿Qué puedo hacer? Dijo, ¿debo inventar algo? Algo se me tiene que ocurrir, porque si no me voy a quedar en la ruina. Todo lo que hago desaparece. ¿Y qué hizo? Y es así donde surge esta historia. Esta historia dice que esa bodega estaba cuidada por el mismísimo diablo. Él decía eso. Esta bodega está cuidada por el mismísimo diablo. Y en el año 1880 y pico, ese rumor se fue corriendo, porque la gente era diferente, ¿no? Entonces uno lo iba haciendo a otro y todo el mundo iba teniendo miedo de entrar en esa bodega, porque tenía miedo de encontrarse con esa figura extraña. Claro, imagínate los rumores que habrán corrido en ese pueblo, en esa pequeña comunidad, de encontrarte con el mismo, mismísimo diablo, ya me lo estoy imaginando, rojo con fuego que me lo va a comer, entrando a la bodega. Y en esa época, ¿no? Que se corrió en esas cosas. Todo el mundo estaba atemorizado. Nadie quería entrar a esa bodega y de esa forma se terminaron los robos. No le robaron un vino más al señor Manchá. Y así el dueño pudo, a partir de esta historia creada en su imaginación primero, y por la misma desesperación y la urgencia que tenía quizás de crear esto para no fundirse, creó una leyenda. Una leyenda que trascendió a ese pueblo, trascendió fronteras. Una muy poderosa leyenda que más tarde daría lugar al nacimiento del vino, que le daría grandes satisfacciones y mucho dinero a su dueño llamado Vino Cacicero del Diablo. Sí, el más representativo y es el que más dinero trae. Muy importante en el capital de la empresa. Y bueno, a partir de esa historia pudo seguir haciéndose ese vino y por eso se pudo seguir magnificando. El top número 3. Reconocimiento mundial por la excelencia y la calidad unida a un eslogan viviente. El reconocimiento por la excelente calidad, excelencia de vinos que acompañan la historia, ha ganado un lugar primordial. Ha ganado muchos, pero muchos reconocimientos a nivel mundial. Y eso es muy importante. Que totalmente. Unido a la incorporación del eslogan, la campaña de esta leyenda. La leyenda que le contamos. Es una leyenda que pasa de boca en boca. Cada uno de sus clientes la cuenta en la mesa. Es una clave central que apelaron todas las promociones para ganar justamente esa comunidad, ¿no? Acerca de toda esta historia. Claro. Imagínate, tú el día que tengas un vino de él en la mesa, en tu mesa, seguramente estarás contando esta historia a la gente que esté contigo. Claro. Y el top número 4 está muy ligado, que es el posicionamiento que logra este vino, este producto. La exposición masiva, la prueba social de boca en boca del vino, que era lo que te decíamos recién, además de su exquisito y hermoso y gustoso sabor, va reforzando la historia que ya conoces, que tú ya lo sabes. Y la va posicionando. Porque la verdad que todo el mundo apela a muchos neuroactivadores, muchos motivadores. Son excelentes herramientas las que están usando esta empresa a través de una historia, de una leyenda. Logra una curiosidad, despierta la intriga de saber la historia, los que no la saben, porque el mismo vino se encarga de transmitir esa curiosidad, esa intriga a través de su eslogan. Y todo esto son grandes motores, despierta mucho ego. Claro. Hasta la etiqueta misma. Si tú ves la etiqueta, despliega mucho ego. Es impactante. Claro. El ego también del dueño de casa, ¿no? Poder instruirse en cuanto... Ustedes saben que la gente que toma vino, que le encanta compartir ese placer de degustar un buen vino, conoce mucho. Conoce mucho de todo, ¿no? Claro. Ya desde el momento en que uno agarra el vino y empieza a mover la copa, a oler el aroma. Sí. Los catadores de vino les encantan. Las historias, saber de dónde viene el vino, que sepa qué lugar. Claro. El casicero del diablo honra esta historia y se posiciona como el vino preferido de los chilenos, a partir de su nacimiento, que fue en Cuna de Oro en el año 1966. Nosotros decimos Cuna de Oro por la campaña de Strasse, ya logrado después de esos 100 años de tradición. De tradición y de boca en boca. Imagínense cómo nació ese vino. Y entre sus logros empieza ya después a exportar a Europa y en el año 2002 alcanza su presencia ya a más de 100 países, consiguiendo ser el vino chileno más famoso del mundo. Y bueno, y así sigue su historia, como toda marca que sigue creciendo, hasta que llega a que hacer el vino del Manchester United, del equipo. Sí, por los diablos, el diablo rojo. Entonces se conecta increíble la historia con todo, con todo lo que está pasando en la actualidad. Y el top 5 número 5, ¿qué dicen? Mirá. Y es cómo poder ser un héroe. Cómo poder ser un empresario que le ha ganado a cualquier persona Superman. Cómo poder ser un Superman en los negocios. Esto nos habla del héroe que tenemos que sacar, todo empresario afuera. Porque este empresario, que recién hablamos de los vinos, Don Melchor, tuvo que apelar a su, ¿cómo le digo? Una actitud de vida, ¿no? Porque en vez de elegir quejarse porque le estaban robando, hacer una investigación, buscar al culpable, volvérselo con el intento, eligió el otro camino. El camino del héroe. Dijo, ¿qué voy a hacer? Algo tengo que hacer para solucionar ese tema. No puedo dejar que me estén robando. Tampoco me puedo quedar a vivir ahí con una escopeta para que cualquiera que venga matara. Y tampoco me puedo quejar. No me puedo lamentar. Algo, ¿cómo le hago? ¿Cómo pienso? Para encontrar una solución que me posicione y además que me eleve. Porque cuando uno tiene una dificultad, uno tiene que encontrar que esa dificultad a uno lo está elevando, ¿no? Esa es la diferencia entre el pensamiento del fracaso y el pensamiento exitoso. Y el pensamiento exitoso lo que hace es que, en este caso, el señor Melchor, con los pocos recursos que tenía en esa época, imagínate a fines del año 1800, ¿qué había? No estaba internet, no estaba la televisión, no había teléfono. La radio recién comenzaba, pero seguramente en ese lugar del mundo, no sé si ya estaba. Entonces, ¿qué podía hacer? Dijo, bueno, voy a hacer una historia. Y esa historia va a ser una historia que me va a cuidar, que me va a proteger y que me va a hacer crecer. Y apeló a esa historia y logró su éxito mundial. Ese perjuicio, aparentemente, que le estaban haciendo, logró ser el salvador. Porque Casillero del Diablo, déjame decirte que le ha dado innumerables satisfacciones alrededor del mundo a su dueño, don Melchor. Así que ha logrado satisfacerse a la plenitud a partir de una dificultad. Bueno, entonces ya tenemos el top 5 del día de hoy, que fue para el señor Melchor y su vino. Y ahora nos quedan todavía unos minutitos de este bloque y queremos darte otra sorpresa más. Algo más que tenemos. Por favor. Es el nuevo canal en YouTube. Para que además de vernos aquí, en este programa, puedas ver otros videos que estamos haciendo, que tenemos mucho material, que no nos está alcanzando el tiempo ni el lugar donde ponerlo. Que nos digan, nos gusta y que nos sigan, porque no queremos estar solitos como es nuevo. Necesitamos tu apoyo. Si te gustó esto que escuchaste hoy, si nos escuchás, danos ese like. Te va a hacer bien a vos y a mí. Así que, por favor, a nosotros. Entonces, escucha bien. Si quieres ir al canal de YouTube para seguirnos, esto está recién comenzando, estamos armando. Vas a ver que aún hay muy poquititos videos. Está armando, ya lo dimos al armador de esto. Nosotros firmamos, nada más grabamos, tratamos de darte mucha información. Tienes que ir a la dirección que está ahora aquí, ahí abajo, que la ves en pantalla, que es www.missionariamente.com, slash, diagonal, o barra, canal. Entonces, ahí vas a ir directamente a nuestro canal de YouTube. Yo sé que va a beneficiar a mucha gente. Estamos felices de haberlo creado. Sí. Un medio más que tenemos para llegar. Y va a complementar este trabajo que estamos haciendo aquí.